dame lo mío esta expresión la dicen tantos en el momento de las elecciones dame lo mío para depositar un voto se necesita que se le dé algo o se le pague después dame lo mío y muchos después que han sido elegidos reciben esta expresión es de tu oportunidad es para que tú te hagas la república dominicana como otros países de américa latina tienen que trabajar con la corrupción porque al elegir a alguien hacen como una especie de negocio tú me das tú me pagas dame lo mío y la idea de que es una oportunidad está profundamente enraizada en muchas personas en toda américa latina y es una corrupción se acusa a los políticos de corrupción pero muchos tienen que tomar los la mano y decir es mi culpa también porque yo soy corrupto yo he dicho y digo dame lo mío y esta es tu oportunidad no seamos corruptos no fomentemos la corrupción hasta mañana si dios usted y yo lo creo y ¡Gracias!